Para garantizar que las familias sinaloneses pueden contar con un espacio para que se vengan a divertir, vengan a disfrutar, vengan a conocer lo mucho que tiene que ofrecer esta feria. Tradicionalmente también siempre hemos puesto los filtros en el control del balenque, vamos a contar nuevamente con las cámaras de reconocimiento facial y obviamente la coordinación con los tres niveles de gobierno.